Y ahora sí, nos damos un lujo extraordinario, voy a presentarlo a él. Tenemos hoy como un invitado estelar, es Chapin, es guatemalteco, por más de 25 años. Ha tocado el clásico Rock and Roll, con un sello y un estilo muy particular. Tiene muchas producciones discográficas. El fundador de los derechos de autor de Guatemala, le voy a preguntar ahora eso también, estuvo en los primeros lugares durante mucho tiempo en la radio guatemalteca y en todo el mundo. Se mantiene como una de las bandas más prestigiosas. Vamos a recibirlo con nosotros, con un fuerte aplauso, Luis Donis, fundador de Radio Viejo. ¡Donis! ¡Así! Gracias Luis. ¡Bienvenido a casa! ¡Es web público que tenemos! ¡Fuerte! ¡Ah, maravilloso! ¡Bienvenido! O sea que no tenemos muchos guatemaltecos. Hace poco tuvimos aquí al hermano del presidente, a los comediantes. Algunos tenemos que son guatemaltecos y son muy exitosos, pero no tenemos muchos. Hay muchos mexicanos. Ya. ¿Cómo se logra ser un chapín con tanto éxito? Pues con trabajo, amor por tu familia y pues amor por lo que haces. Y estas cosas se van desarrollando, o sea, en el círculo que sea, pues de verdad. ¿Y cómo fue que de pronto de fundar, Girón era quien fundó contigo, ¿no? Que fundaron Radio Viejo. ¿Por qué le pusieron Radio Viejo a la banda? Sí, es una cuestión simpática. Pero no, ya habíamos empezado a tocar y no teníamos un nombre que ponerle. Queríamos pues representar el rock and roll. Además, yo toda la música que escuché la escuché en la radiola de mi abuelita. Así que poníamos los discos ahí. Entonces Radio Viejo era lo que... ¿Cómo era la radio de la abuela? ¿La radio de la abuela cómo era ese tipo de pica? La radiola era el tamaño de tu escritorio. ¿En serio? Sí, sí, es súper grande. Ese es un mueble y abrías así, ponías los discos y tenías donde poner los discos y todo. Ah, sí, me hiciste acordar que se ponía el tocadiscos ahí. Sí, 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 sí. Hermoso, ya sonaba re bien y todo. Entonces yo crecí de niñito ahí, chupándome el dedo y poniendo los discos que tenía mi tío. Es verdad, a eso se llamaba radiola, ¿no es cierto? Radiola, sí. Bueno, pero en la Guatemala de tu abuela tener una de esas radiolas no era una cosa menor, me parece, ¿eh? No, pero pues con mucho esfuerzo porque pues amábamos la música. Sí, sí. Entonces era importante escucharla de manera adecuada. Y ya de chiquito se te veía, notabas que ibas por este camino, por este camino de tocar música o no probaste otras cosas. No, no, de hecho cuando estaba en primaria me cambiaron a un colegio de monjas, ¿verdad? Y entonces iba en el bus y nunca nos dejaban hacer nada, no podíamos comer, no podíamos hablar, no podíamos parar nada en el bus. Eran bravas las monjas, ¿eh? Eran bravas. Imagínate, dos horas, un niño de nueve años. Bueno, pero la cosa es que medio hicimos una revolución ahí y por la revolución pues me iban a expulsar. Te iban a expulsar, pero vamos con, vamos con estar bien. No, no, no. Bueno, creo que por cantar en el bus te expulse. ¿Qué más subo en esa pequeña revolución? Pequeña, dice. Ahora dice porque estábamos por incendiar el colegio. No. ¿Cuál fue? Pues que no, empezamos a no hacerle caso. Ajá. Cuando decía, siéntase, estás diciendo, no, no, no. Medio como nuestro público, sí, sí. Sí, sí, entonces por algo que también traía no solo los músicos, sino los carroneros. Ajá. ¿Y entonces? No coman, ah, entonces fue un poco esa revolución. Entonces fue mi mamá a platicar con la directora, va, y le hizo entender que solo era un niño con bastantes inquietudes. El punto acá está cuando volvimos a tener otra vez la oportunidad de estar en el bus. Sí. Y era un poco raro, pues porque ahora cómo nos comportamos, pues porque ya hicimos un pacto de que sí se pudieran hacer ciertas cosas, suponer no porque se usaba el bus. Ajá. Y entonces no íbamos qué hacer, cómo mantener esa relación de, esa nueva relación contractual. Claro, con las monjas que estas cosas y esto y esto se puede. Y nosotros ya nos habíamos revelado. Ajá. Entonces, pues lo que hice yo fue pasar adelante y ponerme a cantar. ¿Delante el bus? Sí, entonces me puse a cantar las canciones de Enrique y Ana, los chicos que eran los que se escuchaba allá, y entonces yo cantando. Y entonces, pues todos felices, me rodeaba y yo empezaba a cantar y eso fue lo primero que nos empezó a tener. O sea que el histrionismo ya estaba, a los nueve, diez años ya estaba en ti. Ya, ¿no? Y me encantó, entonces, tener esa atención y también me hizo sentir responsable de qué es lo que voy a estar proyectando. Que a eso te ibas a proyectar y te ibas a dedicar. Sí. Ahora, ¿hay algo cierto de que todo lo que tenga que ver con la música tiene cierta bohemia de que no puedes vivir, a menos que seas un megastar, no puedes vivir de la música, no puedes vivir de lo que haces, o te las arreglas con un plan B, con otra cosa? Sí, yo pienso que para lo de la música es bueno tener plan B. Sí. Para el arte, porque en términos generales, además de la cuestión financiera, está la cuestión mental. Creo que por salud mental uno tiene que tener otras cuestiones que lo ayuden a uno cuando uno se baja del escenario. ¿Y sos de componer tus propias canciones? Sí, sí, sí. Bueno, eso es por eso la mente no siempre está componiendo éxitos todo el tiempo. No, no, tenés que vivir y tener otras experiencias para tener algo que decir. Pero además, una de las cosas que es difícil, pienso yo, para todo artista, es bajarse de la escena. De bajarse, sí. Sí, cuando uno se va a subir, pues, es un poco el nervio y todo, pero bajarse puedes tener riesgos al sentirte un poco deprimido. ¿Crees en la depresión del post-show de cuando termina? Pues, más que queda, la sentía un poco. ¿Uno la sientes? Sí, cuando empezaba, principalmente. Ahora ya me lo tomo de otra manera porque empecé a aprender. Sí, cuando uno termina, a mí me pasa cuando termino de hacer los programas o cuando termino de estar ante el público, que uno siente como cierto bajón, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y uno se siente como... y le cuesta disfrutar también los tiempos libres, ¿no es cierto? Que son maravillosos. Exacto. Uno tiene que hacer un ejercicio para disfrutar ese tiempo muerto, digamos. Vamos a ver un videíto. ¿Quieren escuchar un poquito a nuestro amigo Luidoni? Vamos a ver un videíto. El video de la canción. ¿Quién? Señor director, adelante. Para ver, gracias. ¡Señor es un video de la canción. ¿Quién me levanta cuando no hay nada que apostar? ¿Quién me levanta cuando no hay nada que apostar? Pero me siento en tu alma Y es que tal vez En tu cuerpo sin querer Que te diga eres mi alma Y es que tal vez En tu cuerpo sin querer Que te diga eres mi alma Para preguntarte Ahora La locación que veíamos recién es Guatemala No, no es Los Ángeles Ah, es Los Ángeles Desconozco, vivo en Los Ángeles, desconocí Los Ángeles Me parece que era Guatemala Yo he estado mucho tiempo, he ido mucho a Guatemala Y me parecía que tenía un paisaje extraordinario Me parecía por las montañas, pero no, era Los Ángeles De hecho esta es la primera producción Que estamos lanzando Ya como radicados acá en Los Ángeles Hace cuatro años apenas estoy ya ¿Y cómo te ubica la gente? Para si lo ponemos al pie de la pantalla ¿Y cómo te ubica la gente? Si quieres saber más de la banda de Radio Viejo De cómo ubicar Luis Donis ¿Cuáles son los próximos conciertos? ¿Tenés una página, un Facebook, lo que sea? Sí, seguro, tengo la página que es radioviejomusic.com Radioviejomusic.com Ahí está al pie de la pantalla Entonces la gente te va a ubicar Y contame antes de despedirnos Porque me encantaría Este, me contaba la producción De que hicieron una gira por varios sitios China, Taiwán, ¿no es cierto? Sí ¿Fue en Taiwán que se perdieron? Sí, sí, nos perdimos Se perdieron en Taiwán porque no sabían ni los números Porque es, 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 estos dos símbolos raros Sí, no, la verdad que fue una experiencia súper interesante Para nosotros como banda y como, como humanos Pues porque en primer lugar fue la primera vez que salíamos de América Sí Y, bueno, al llegar allá El embajador de Guatemala nos invitó a cenar Sí Y nos vimos en dos taxis Entonces el taxi que me llevó a mí con mis compañeros Pues se fue por otro lado Y llegó a un punto y entonces el taxista solo se voltea Yo no sé por qué, pero los taxistas chinos Eran un poco enojados Sí, 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 yo los vi, los vi Está cierto Entonces se volteaba a ver y solo me decía Ya, 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 ya Y yo decía, ¿qué quiere decir? De plano que aquí llegamos, ¿no? Bajemos, ¿no? Sí, sí Entonces bajamos y nos vamos a tocar a la puerta, ¿verdad? Y tocamos Y te dijo otro hombre ¡No, no, 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 no! Este de dicha fue un poco más amable porque era un ancianito Ah, ok, ok Entonces abrió la puerta y entonces un ancianito Sí La embajada de Guatemala, Guatemala en Basí ¿Por qué te pongo en el interés? Nada, nada, nada Y entonces el señor comenzó a platicar Y entonces le digo Un papel y un lápiz Entonces le digo Sí Cuátima la Porque lo que le tenía es que se había ido a otro lado y nos paró otro taxista, y otro taxista con esa característica que se alguna vez vayan entonces llego a la ventana y entonces solo le doy el papel entonces creo que me dijo cuánto era perfecto, si te hubiese dicho lo que sea yo te digo, yo no hubiese nunca lo hubiese logrado nunca Luis Doni, un placer tenerte, que sigan los éxitos, que Dios te bendiga que sigas demostrando lo que queremos mostrar aquí en La Mega, que es cada noche que son hispanos que logran realmente abrirse paso en el camino de la industria de la música de Hollywood de la cinematografía, y lo hacen con mucho talento, con mucho esfuerzo, viniendo como venimos todos nosotros de muy abajo, ninguno nacemos en cuna de oro, y sin embargo lo estás logrando que Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté siempre contigo y que ojalá puedas volver a visitarnos otra vez el placer va a ser mío, es continuar con esta maravillosa plática te felicito por habernos acompañado muchas gracias a todos gracias, vamos a la planta, ya volvemos